¿Qué pasa si Vanessa cumplió una condena en el año 2014? Se extinguió esa condena en ese año, luego de ese paso por prisión muy breve, Vanessa se dedicó a estudiar, se recibió en técnica superior en enfermería, hizo varios cursos aparte de estos y empezó a trabajar. Vanessa al mismo tiempo es madre de tres hijos menores de edad, los tres son argentinos, tienen 2, 5 y 14 años, y el día primero de febrero de este año la Dirección Nacional de Migraciones fue a buscarle la casa, la detuvo, la trasladó primero a una dependencia de Policía Federal y luego al aeropuerto de Ezeiza y tres días después la subió a un avión y la expulsó a Lima junto con su hijo menor de edad, el más chiquito de todos, lactante de 2 años. Los otros dos hijos son Guillermo que tiene 5 años y Selena que tiene 14, más allá de Micael que es el dn de 2 años que está en Perú ahora con su madre. Bueno, ellos dos quedaron ahora a cuidado de su abuela, quedaron a cuidado también de sus tías, las hermanas de Vanessa. La verdad que la situación de ellos, te imaginarás que es bastante fea, la mayor de ellas está teniendo algunos problemas para hablar y para expresarse en función de esta situación que pasó. El más chiquito, el de 5 años, Guillermo, piensa que su mamá está trabajando, que se fue a trabajar y pregunta todos los días cuándo vuelve su mamá de trabajar. La situación es, la verdad que es bastante fea, honestamente. Vanessa vive en Argentina desde hace 15 años, tuvo a sus tres hijos acá. Los tres nenes están, más allá de que el más chiquito es muy chiquito, están escolarizados. La situación de ella allá es bastante también trágica porque ella está extrañando a sus hijos. Está separada de toda su familia que vive acá. Ella allá en Lima está ahora viviendo en la casa de un conocido que le hizo un lugar y se solidarizó por la situación que ella está pasando. Pero ella está escindida de todo su núcleo familiar, de su núcleo social y su hijito menor igual. La Dirección Nacional de Migraciones, en este caso, que es quien ordenó la expulsión de Vanessa, se amparó una interpretación bastante sesgada de la Ley Nacional de Migraciones, que en el artículo 70 en particular de la ley establece que el propio director de la dirección puede, o sea, es una facultad que tiene facultativo, puede elegir expulsar a una persona en el supuesto de que hubiese cometido en el pasado un delito cuya pena fuese superior a los tres años de duración. Esto siempre y cuando, lo dice el mismo artículo y es algo contesta en todo a la Ley Nacional de Migraciones, no se está afectando el principio de reunificación familiar, que es uno de los ejes rectores de la Ley de Migración. Entonces, en este sentido, se dejó de lado todo el plexo normativo, la propia Ley de Migraciones, la Constitución Nacional y los derechos de las personas migrantes y de los niños en particular, y se decidió seguir adelante con una expulsión más allá de que tanto la Administración como la jueza de lo acontecido administrativo federal que ordenó la detención de Vanessa, estaban al tanto de la situación de ella y de sus tres hijos menores. Se sucedieron muchas irregularidades. Por otro lado, también Vanessa, en un momento del proceso, no tuvo defensa, ni siquiera defensa oficial, no le fue nombrado un defensor oficial, y al mismo tiempo la resolución que ordena su expulsión nunca le fue notificada. Entonces, Vanessa tampoco tuvo nunca la posibilidad de apelar a esta resolución. Entonces, toda esta consecución de irregularidades llevó a que, más allá de ellas, una actitud bastante irresponsable por parte de la Administración y por parte de la Justicia en los acontecimientos administrativos, que en ningún momento se decidió a, por ejemplo, hacer un estudio socioambiental sobre la situación de los niños y ver si esta expulsión los afectaba de alguna manera, si ellos tenían forma de seguir viviendo normalmente, si se llevase a cabo esta expulsión. Nunca se hizo eso. Entonces, todas estas irregularidades y esas irresponsabilidades llevaron a que se efectivice la expulsión de Vanessa y su hijo más chiquito. Gracias.